Durante el tiempo, y de nuevo, ahora, no gracias a un fármaco, sino a una droga, se sugirió que podría haber otro neurotransmisor implicado en la esquizofrenia, que es el glutamato. Esto, como insisto, se vio porque personas que tomaron una droga que se llama PCP, o polvo de ángel, penciclidina, a dosis más o menos altas, desarrollaron síntomas psicóticos. Y se descubrió que esta droga, que además esa droga se desarrolló como un anestésico, un facilitador de la anestesia, pero se vio eso, que tenía problemas, y por eso se desarrolló luego la ketamina, que os sonará más. Bueno, pues esas dosis altas de esa droga producían síntomas psicóticos. De hecho, se le dice que es un agente psicotomimético, es decir, que hace una imitación, una mimesis de la psicosis. ¿Y qué hace farmacológicamente la genciclidina? Para decir, bueno, ¿qué tiene que ver la genciclidina con el glutamato? Que es lo que estamos haciendo aquí. Pues lo que hace es antagonizar, tapar, bloquear un receptor de glutamato. ¿Vale? Entonces, la gente pensó, pues al igual que si la clortromacina bloqueaba un receptor dopaminérgico y surgió la hipótesis dopaminérgica, si esta droga que produce síntomas psicóticos bloquea un receptor glutamatérgico, pues ahora le toca el turno a la hipótesis glutamatérgica. Es decir, que habría una disfunción en el sistema de neurotransmisión basado en glutamato, en el sistema glutamatero. Ahora vamos a ver cuál es esa hipótesis. Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el glutamato como neurotransmisor. Bueno, sabéis que el glutamato es un aminoácido, ¿vale? Es un aminoácido no esencial, es decir, que podemos producir nosotros a partir de otro aminoácido, o sea, de la glutamina. Pero es, y que hay mucho glutamato en nuestro cuerpo y no todo el glutamato que tenemos funciona como un neurotransmisor, ¿vale? Pero bueno, hay un tipo de glutamato, o sea, o hay un uso del glutamato que es el de utilizarlo como neurotransmisor. Como neurotransmisor que en muchos casos, pero no en todos, es excitador, ¿vale? Hay, si os acordáis, insisto, de fundamentos de psicobiografía, hay una excepción en la retina en que el glutamato es inhibidor. No sé si os acordaréis que cuando se une a un receptor metadotrópico. Estaba en un pie de páginas en muchos días, no creo que os lo recordéis, pero bueno, estaba ahí. Bueno, el caso es que, bueno, pues el glutamato. Vamos a estudiar ahora, al igual que hemos hecho con la dopamina, cómo se sintetiza, cómo se libera, qué receptores tiene. Y especialmente con esto y de manera diferente a la dopamina, qué otros neurotransmisores necesita para funcionar. Porque el glutamato tiene que estar muy regulado, tiene que tener muchos sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque demasiado glutamato es tóxico para las neuronas, ¿vale? Entonces tiene que estar siempre muy regulado. Tiene que tener un termostato porque si sale, es como el típico grifo de la ducha que sale calentísimo. Pues eso, entonces necesitamos un grifo monomando que podamos poner mucho la temperatura, o sea, la temperatura que nosotros queramos. Pues con el glutamato es igual. Cuando nos pasamos nos achicharramos, literalmente. Es que las neuronas se mueren. Si hay de menos glutamato, que es lo que preguntan, pues pasa lo que vamos a ver ahora. No es tanto que haya de menos, sino que funcione mal porque le falla un resultado. Es que son los síntomas psicóticos, entre otras muchas cosas. De hecho, veréis qué relación tiene con el glutamato monosódico de buenos alimentos para darle sabor. Pues, ¿qué es eso? El glutamato monosódico activa, genera el sabor umami que activa receptores en la lengua. Y que es la misma, sí, es prácticamente la misma sustancia. No, es la misma sustancia, solo que el glutamato monosódico es tal forma de sal. Y esto estamos hablando del glutamato como aminoácido. Pero bueno, y que da dolor de cabeza cuando toma mucho. Bueno, vamos a centrarnos. Entonces, el glutamato. Pues el glutamato puede funcionar como neurotransmisor. Fijaros que ya estamos viendo que tiene un mecanismo similar a la dopamina. Va en vesículas también. ¿Vale? Bueno, pues en realidad vamos a ver que esto es un ciclo. ¿Vale? Y vamos a empezar por el final del ciclo. Y luego llegaremos a este mismo punto. Después de dar unas cuantas vueltas. ¿Vale? O sea que, pensad que este es el punto de partida. Pero también es el punto de llegada. Bueno, pues tenemos glutamato. Que ya veremos cómo hemos llegado a este glutamato. Que está almacenado en vesículas. Y que se tiene que liberar. Pues con lo de siempre. Cuando llega un potencial de acción. Que llega un potencial de acción a la neurona. Pues se produce la entrada de calcio. Esto ya lo hemos explicado. Eso produce que haya una movilización de las vesículas hacia la zona terminal del botón. Y se libera el glutamato. ¿Vale? Aquí es muy importante entender el papel de los astrocitos. Aquí ponen células gliales, pero son los astrocitos. Bueno, pues este glutamato, cuando ya ha hecho su función, tiene que ser reincorporado al astrocito. Para que sea metabolizado. Eso se hace con un transportador de aminoácidos excitatorios. Ese transportador de aminoácidos excitatorios mete el glutamato en el astrocito. Y ahora veremos qué pasa. ¿Vale? Bien. Bien. Por cierto, que ese transportador de glutamato es que luego veremos que va a haber también transportadores de aminoácidos excitatorios en las neuronas. Hay una diferencia. El de los astrocitos se llama de tipo 2 y el de las neuronas es de tipo 3. ¿Vale? Pero bueno. Bueno, entonces, el glutamato ha entrado en el astrocito por el transportador de aminoácidos excitatorios de tipo 2. ¿Vale? Y va a ser dividido en glutamina a través de la enzima glutamina sintetasa, perdón. La enzima glutamina sintetasa. Entonces, el glutamato se convierte en glutamina y estos dos siempre van a ir a la par. Glutamato y glutamina. Se están convirtiendo continuamente uno en otro. ¿Vale? Ahora veremos luego cómo la glutamina se convierte en glutamato. ¿Verdad? ¿Llevan toda la carga así? Bueno, pues el glutamato se convierte en glutamina por la glutamina sintetasa. ¿Vale? A ver, aquí había una pregunta. Perdón. ¿El glutamato ya estaba en las células gliales o cómo ha llegado ahí para ser transportado? No, pues con un transportador, con el transportador de aminoácidos excitatorios. Bien. Entonces, hemos convertido el glutamato en glutamina. ¿Ahora qué pasa? Pues la glutamina tenemos que echarla a pazar. Sacarla al exterior del astrocito. Porque al final el objetivo es que entre la neurona. ¿Vale? Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo expulsamos glutamina? Pues no lo hacemos con liberación vesicular como con el glutamato, no. Hay un transportador, el transportador específico de aminoácidos neutros o SNAP para los amigos, que se encarga de sacar la glutamina fuera del astrocito. El mismo SNAP, como lo tenéis vosotros, transportador... Pues eso, el transportador específico de aminoácidos neutros puede tener, puede funcionar, digamos que en los dos sentidos, sacando o metiendo. Bueno, pues saca del astrocito fuera y mete a la neurona también la glutamina. Es lo que nos permite sacar la glutamina del astrocito y meter esa misma glutamina en la neurona. Ya tenemos la glutamina en la neurona otra vez. Bueno, otra vez. La tenemos dentro. Y esa glutamina ahora se va a convertir en glutamato por la enzima glutaminasa. Y se cierra el ciclo. Ya estamos donde empezamos. Con glutamato en el interior de la neurona. Bueno, no estamos exactamente donde empezamos, porque ya teníamos el glutamato metido en vesículas cuando empezamos. ¿Quién hace eso? Pues un transportador vesicular de glutamato o V-glut. ¿Os acordáis que la dopamina se metía en vesículas por una cosa que era el transportador vesicular de monoaminas? El V-mato, en el tipo 2. Pues aquí el glutamato se mete en vesículas por el transportador vesicular de glutamato o V-glut. Ahora sí que estamos donde habíamos empezado. Sí. ¿Por qué la transforma de glutamina para la verdad de la transforma de glutamina en glutamina? A ver, preguntan que por qué se convierte en glutamina y por qué nos... Y por qué... O sea, por qué ese paso... Ahora... Ah, igual sí que hay que salir. ¿Ya habéis salido alguna vez? Sí. ¿Y era una falsa alarma? Sí, sí. Pero así lo he hecho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues yo creo que habrá que salir o qué. A ver. Vamos a ver. Cuidado. Ah, vale. No, no. No hay que saber. Es que hay una bellería en la centralita o no sé qué me han dicho. Bueno, pues es muy buena pregunta esa que hacías, porque la glutamina se usa para otras cosas. Entonces, tiene que haber siempre y el precursor de la glutamina es el glutamato. Entonces, por eso, tiene que estar siempre en ese ciclo. Es por eso. Porque al igual que el glutamato tiene una función y hay que sintetizarlo a partir de la glutamina, la glutamina tiene otra función y se sintetiza a partir del glutamato. Fijaos que es un ejemplo de economía. Según la necesidad, hacemos una cosa a la otra. No tenemos que montar dos vías de síntesis para dos cosas distintas. Bueno, pues nada, esto es que lo vayáis viendo, pero no es tan difícil. Lo que pasa es que, ojo, cuidado. Ya estamos acumulando conceptos. Ya se están metiendo muchas cosas. Y muchos más que van a llegar, ¿vale? Entonces, yo sé que soy muy pesado, pero ya tenéis que estudiar. O sea, ya. Si no habéis empezado, ya estamos empezando a entrar en una zona peligrosa. ¿Vale? De verdad. Dentro de una clase, esto se va a poner muchísimo más difícil. Entonces, es importante que cuando lleguemos a esa zona de curvas, esto por lo menos lo tengáis claro. Porque si no, es que va a ser complejo. Entonces, ya tenéis que estudiar. Bueno. Como os decía antes, es importante que el glutamato esté regulado. Porque es como un torrente de fuego. Hay que tener mucho cuidado con él. Entonces, vamos a ver algunos de los sistemas que tenemos de regulación del glutamato. Bueno. Mirad. Luego lo veremos con más calma. Pero hay varios tipos de receptores del glutamato. Hay un gran grupo que son los receptores metabotrópicos. Que sabéis que son los que están atoplados a proteína C. Bla, 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 bla. Y los demás son ionotrópicos. ¿Vale? Es decir, regulan la apertura o el cierre de un canal hígado. Uno de esos... Hay tres tipos de receptores ionotrópicos. Tres. Luego veremos los otros dos. Pero uno de ellos, el que nos interesa ahora, se llama receptor NMDA. ¿Por qué quiere decir NMDA? Quiere decir N-metil-de-aspartato. Y este nombrajo es la sustancia química que se utilizó en el laboratorio para descubrir este receptor. ¿Vale? Entonces, los investigadores, utilizando esa sustancia, el N-metil-de-aspartato, pues descubrieron el receptor este. Y dijeron, ah, pues es el receptor para el N-metil-de-aspartato. Y luego se quedó como receptor NMDA. Ese es el origen. ¿Vale? Bueno, pues este receptor NMDA es un receptor ionotrópico. Tiene varias, tiene una serie de características. Y es que, aunque hemos dicho que los receptores para los neurotransmisores son muy específicos, esto no se cumple siempre al 100%. El receptor NMDA, claro que es específico para el N-metil-de-aspartato. Es uno de sus receptores por antonomasia. Pero también tiene otros sitios de unión. En concreto, tiene un sitio de unión para otro aminoácido, va de aminoácidos la cosa ahora, que es la glicina. ¿Vale? Entonces, por mucho que se una el glutamato al receptor NMDA, si no se ha unido la glicina antes, no va a abrirse el canal. O sea, es necesario que haya ese coactivador, ese cotransmisor, la glicina. Por lo tanto, aparte luego, la glicina tiene sus propios receptores y su función aparte. Es un neurotransmisor inhibidor. ¿Vale? Tiene funciones en la médula espinal, en la percepción del dolor, etc. Bueno, entonces, la glicina se une a un sitio, fijaros que no es el mismo, está colocado en otro lugar, en el receptor NMDA, y cuando se ha unido, ahora ya sí, la unión del glutamato, pues, produce la apertura del canal en el sitio de unión del receptor NMDA. Bien. Bueno, pues la glicina es importante, entonces. Hay un transportador de glicina, que es el que introduce la glicina a la neurona glicinérgica, el transportador de tipo 2, pero luego hay un transportador de tipo 1, que es el que está en nuestro amigo el astrocito. ¿Veis lo importante que es el astrocito? Cuando estudiabais en el tema 6 los astrocitos como, pues eso, como recaptadores de neurotransmisores que ya no se utilizan, etcétera. Aquí, aquí, aquí está. Los astrocitos también recaptan todo el cloruro que hay durante la fase de hiperpolarización en el potasio, el potasio durante la fase de hiperpolarización. Bueno, en nuestro astrocito, entonces, tenemos este transportador también de glicina, que es distinto al que está en la neurona, ¿vale? Y lo que hace, de nuevo, es introducir glicina al astrocito o sacarlo, porque, de nuevo, el transportador de glicina funciona en las dos direcciones. Bueno, pues ya hemos metido la glicina, también puede entrar en parte por el SNAP y ahora esa glicina es que, cuidado, insisto, no se asustéis, que esta glicina se va a transformar en otra cosa a través de la enzima serina hidroximetiltransferasa. ¿En qué se va a convertir? Pues, en L-serina, por eso se llama serina hidroximetiltransferasa. hidroximetransferasa. Esto lo voy a repetir, no os preocupéis. Entonces, la glicina se convierte en L-serina. También la serina es un aminoácido. Insisto que todo esto va de aminoácidos. Y se dice L porque los aminoácidos sabéis que tienen, digamos, dos formas en función de dónde tengan el grupo funcional, ¿no? Se dice que tienen una forma de L y una forma D. Pero bueno, da igual. Es para que sepáis que porque de dónde viene la L. Pues, viene de a la derecha o a la izquierda. Levógiro o dextrógiro. De eso viene lo de L y de... Lo digo porque va a aparecer más veces en la asignatura. Entonces, esos mínimos, mínimos, mínimos rudimentos de química que por lo menos os suenen. Que depende de dónde esté un grupo, una parte de la molécula sea hacia la izquierda o hacia la derecha, pues, se dice L o D. Es por eso, ¿vale? Bueno, el caso es que entonces la glicina que hemos metido a través del transportador de glicina se va a convertir en L-serina. A través de la enzima serina hidroximetil transferasa. Y al revés, la L-serina se convierte en glicina por la misma cina, ¿vale? Es una reacción que va en las dos direcciones. Vale, pues, con el transportador de L-serina, perdón, no, esa L-serina entra también dentro de la neurona a través del transportador de L-serina. Y un poco compleja el ciclo. Se utiliza también como síntesis de la glicina. No, 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 al astrocito, al astrocito, sí. Entra al astrocito. Entonces, la L-serina puede entrar por el transportador de L-serina al astrocito, por la enzima serina hidroximetil transuidasa, se convierte en glicina. Esa glicina que se ha formado por la L-serina además puede salir fuera ¿vale? Y liberarse. O sea, que existen esas dos vías también por las que llega la glicina al receptor N-MDA. Hay neuronas que liberan glicina o lo pueden liberar los astrocitos por la glicina que se ha convertido desde la L-serina en glicina. Es todo como un ciclo, fijaros, la glutamina se convierte en glutamato y en glutamato y en glutamina la glicina se convierte en L-serina y la L-serina en glicina ¿vale? Bien. Luego, creo que vienen más cosas. Sí, efectivamente. Para completar, para que no sea tan fácil, lo importante no es la L-serina, es la otra forma que os dije, la D-serina. Esa es la que se activa porque es que resulta que el receptor N-MDA además de tener un sitio para la glicina también tiene un sitio para la D-serina. Por eso os decía que es súper importante que el glutamato tenga muchos sistemas de seguridad, muchos, muchos portafuegos, ¿vale? Uno es la glicina y otro es la D-serina. Y eso es lo que hace el glutamato. El receptor N-MDA tiene, hasta luego, tiene esos dos portafuegos, la glicina y la D-serina. Entonces, ¿la D-serina ¿de dónde sale? De la L-serina. Es solo darle la vuelta, por así decirlo. Y hay una enzima que es la D-serina racemasa o solo racemasa que convierte una forma de la serina en la otra, la L en la D o la D en la L. Y ya para terminar, la D-serina se metaboliza a través de una enzima que es la DAO, la D-aminoácido-oxidase. Digo esto, esto es importante porque esta enzima, polimorfismo, es decir, mutaciones de esta enzima de la DAO son factores de riesgo para la estipulación. ¿Qué? La D- es la verde. No, sí, 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 la verde, esta aquí. Esta, esa es la DAO. ¿Cómo os quedáis? ¿Bien? La neurona de glicina no, lo tiene su propio sistema. Importan las dos. Lo que pasa es que la glicina cuando funciona desde sus neuronas tiene otras funciones no, tiene sus propios receptores, se utiliza la modulación del dolor, etcétera. Pero también la glicina que libera la neurona se une al sitio de la glicina en el receptor NMDA. Lo que pasa es que en la sinapsis del glutamato, en esta, siempre hay astrocitos o casi siempre. Entonces, ese origen de la deserina desde el astrocito es súper relevante. para que se abra el canal preguntan si tiene que estar las tres, una de las dos o las dos. O sea, quiere decir el glutamato por supuesto, pero la glicina o la deserina o las dos. Bueno, esto le tenéis que dar una vueltecita, ¿vale? Fijaros todo lo que ya hemos visto hoy. Lo del go, no go, o sea, las vías directas e indirectas que se las trae. Y luego esto del sistema glutamatérgico que tampoco es fácil, ¿vale? Entonces, insisto que tenéis ya que ir pues ordenando vuestros conocimientos, haciendo vuestros esquemas, yo os recomiendo que los dibujos del libro los hagáis vosotros y vosotras en vuestro cuaderno y vayáis, pues eso, poniendo los carteles del proceso y que lo vayáis repitiendo varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre la L-serina y la deserina? Lo que decía antes, ¿en dónde está el... O sea, todos los aminoácidos tienen tres partes. Un grupo amino, por eso se llama aminoácido, que es el grupo NH2, y un grupo ácido, por eso es lo de ácido, un grupo carbonilo, COOH, y luego otra parte, el radical, que es lo que ya le da la característica a cada aminoácido, a cada uno de los 20 aminoácidos. Bueno, pues, ¿dónde es...? O sea, ese grupo, o sea, ese radical, si se coloca a un lado o al otro del eje de la molécula, pues, que se dice que es que esto... No me quiero meter en isomerías ni en cosas de estas de química, porque además yo tampoco es que sea un experto, pero es un poco lo de la L y la D, es donde se coloca en el eje de la molécula, tenéis que pensar que todas las moléculas son entes tridimensionales, entonces, si se coloca a la izquierda o a la derecha del eje de simetría, pues, es lo que le da... Si está a la derecha es la D y si está a la izquierda es la L. Vamos, habla de la conformación tridimensional de la molécula del aminoácido, ¿vale? Esto yo os recomiendo si queréis pues que veáis a poner dibujitos tridimensionales de la molécula, etcétera, y lo vais a entender muy bien. Bueno, ¿a qué hora acabamos? Esto... Ah, bueno. Queda un montón todavía, entonces. Vale, vale. Pensaba que me estaba quedando sin tiempo. Bueno, pues entonces tenemos los receptores, ya hemos hablado de un tipo de receptor concreto del glutamato que es el NMDA, pero no es el único que tiene. Tiene los otros dos receptores ionotrópicos que ya os decía y aparte tiene un montón de receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos además pueden ser postsinápticos o presinápticos. Los presinápticos son los de tipo 2 y los de tipo 3 y los otros, los postsinápticos pues del 1 al 5. O sea, no, no, hay más, hay más. Pero bueno, sobre todo son del 1 al 5, aunque también hay en otros sitios extra cerebro de otros sitios. Bien, entonces, como os digo, estos tres son ionotrópicos. Obviamente, si los otros son metabotrópicos pues estos tienen que ser ionotrópicos. Entonces, tenemos la neurona glutamérgica que libera glutamato, se libera glutamato en las vesículas gracias al transportador vesicular de glutamato, se libera por exocitosis y se une a estos receptores. El receptor NMDA ya hemos dicho que necesita que se una la glicina o la de serina. Además, como tarda más en abrirse el canal regulado por el receptor NMDA porque tiene todos esos requisitos, lo que pasa es que una vez que se abre normalmente queda más tiempo abierto. Es una neurotransmisión más lenta pero más duradera. El receptor AMPA que también es ionotrópico solo requiere que se libere el glutamato y se une, no necesita nada más. AMPA, como siempre digo, no es la asociación de madres y padres de alumnos, es ni esta organización italiana, no, es otro nombrajo de una sustancia que se utilizó para descubrir ese receptor, el ácido alfa-amino-3-hidrox-5-metil-4-isoxazol-propión. ¿Vale? AMPA. Y si yo me lo he aprendido vosotros y vosotras podéis aprendéroslo pero no tenéis que porque no os lo piden en el examen. Pero y lo que fardáis delante de los compañeros de otras carreras de decir, no, no, te voy a decir una cosa de otra vez. para atrás. Bueno, y el receptor del cainato. El cainato o ácido cainico es también un receptor del glutamato y se descubrió utilizando el ácido cainico que es una sustancia que entre otras cosas produce convulsiones y lo hace porque abre este canal durante mucho tiempo y fluyen los iones que da gusto. ¿Vale? Bueno, pues todo esto, esto es súper importante, esto es la base de todo en realidad porque los procesos cognitivos de aprendizaje de memoria dependen íntimamente de esto. Si nosotros vemos ketamina, por ejemplo, que se utiliza como anestésico en veterinaria, como analgésico de urgencias cuando han fallado otros o cuando no se pueden dar otro tipo de opiáceos, por ejemplo, por la depresión respiratoria, pues estamos afectando a estos receptores y por ejemplo la ketamina que se usa mucho produce amnesias lacunanes, es decir, produce pérdida de memoria porque afecta a los mecanismos de plasticidad sinástica que rependen íntimamente de estos receptores, sobre todo del AMPA y del NMDA. No os estoy diciendo nada que no sepáis porque en el capítulo 7, en el tema 7 de psicología fisiológica, pues se estudiaba eso, ese PDF que también produce que lo sé yo. Bueno, ves efectivamente la potenciación a largo plazo, que ahora veremos un poquito, aunque bueno, eso ya lo sabéis porque lo habéis visto el año pasado. Bueno, aquí tenéis esta del 1, yo os decía que sobre todo los más estos son del 1 al 5, están ordenados en tres grupos, sobre todo tenéis que saber que son de tres grupos, pero bueno, tampoco los que son en cada uno y luego, esto tampoco tenéis que saberlo, las subunidades, pero esto sí me voy a parar un segundo en explicároslo, aunque no tenéis que saber cuáles son de cada uno, pero sí tenéis que entender el concepto. Vamos a ver, y esto insisto, no penséis que no os vale para nada saberlo porque luego lo vamos a repetir muchas veces y aplica a otros factores de otros neurotransmisores, esto que voy a explicar ahora, o sea que es importante que lo entendáis bien, yo por eso os decía que este primer tema sirve de base para todo lo demás y si lo entendéis vais a entender toda la asignatura, así que no me importa dedicarle el tiempo que sea necesario, sí. Sí, el ligando, los receptores iónicos regulados por ligando son esos receptores que para abrir o cerrar el canal que regulan necesitan que se una un ligando, un ligando es algo que liga, que se une el neurotransmisor en contraposición a canales iónicos regulados por voltaje, que son canales iónicos que se abren y no se cierran solo por cambios de voltaje. Entonces, recordad que teníamos esos canales iónicos regulados por ligando como este porque depende de un neurotransmisor y otros canales iónicos que ya veremos cuando veamos los trastornos del estado de ánimo que son regulados por voltaje que solo se abren y se cierran cuando hay cambios en el voltaje de la neurona. Y luego tenemos receptores eso, ionotrópicos que que en realidad es lo mismo que los canales iónicos regulados por ligando, eso sí que es lo mismo y los metabotrópicos que abren el canal iónico pero no directamente sino a través de las cascadas metabólicas proteínas y todo eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué he hecho? No, sí. Pero tiene que estar hasta aquí. Bueno, entonces, decía que esto que os voy a entender o sea, que os voy a explicar es importante. Mirad, estos canales Ampa-NMDA y Cañato en realidad están compuestos por varios ladrillos, por varias subunidades. ¿Vale? Yo no sé si acordáis que cuando os explicaba lo de que era un canal, que era un poro, era como el túnel y os decía que el túnel a veces tenía que estar pues hecho de diferentes partes para hacer el hueco, la luz, ¿no? y cada una de esas partes que componían el túnel es una subunidad, ¿vale? No es como si fuera el cilindro completo de una sola pieza, sino que el cilindro está hecho de varias piezas para hacer ese túnel. Ese túnel se hace con un cilindro, pero el cilindro no es una sola pieza, está hecho de cinco partes, ¿vale? Cada una de esas partes que forman el túnel es una subunidad del canal. Es una de estas cosas de aquí. GLU-R1234 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 1-2A-2B-2C-2D K1-K2 y ojo, cuidado, que haya solo cuatro no quiere decir que cada túnel se componga de cuatro partes, se compone de cinco, o sea, que hay que repetir una, ¿vale? pero no sé tampoco es súper importante. Pero esto sí que lo entendáis, ni siquiera tenéis que saber cuáles son ni cómo se llaman, pero sí que están formadas de cinco subunidades y cada una de esas subunidad es una proteína. Digo esto porque tiene su gen asociado. O sea, para hacer un receptor NMDA hay que en falta varios genes que se estén expresando para hacer las diferentes subunidades y para el AMPA igual. Acaba de defender en nuestro laboratorio un TfN un chico que ha estudiado fijaos, podemos concretar las cosas. Este gen y este en cómo se expresan esos genes en un modelo animal de trastorno de neurodesarrollo relacionado con la esquizofrenia que está basado en madres gestantes que se les pone tienen como una infección y luego las crías que se les expone a experiencias de estrés durante la adolescencia que sabéis que es infecciones durante la gestación son un factor de riesgo para la esquizofrenia y el estrés en la adolescencia es un factor desencadenante. Bueno, pues luego en los animales este chico ha estudiado en el hipocampo en esa estructura importante en el aprendizaje y la memoria y que además tiene muchos receptores de glutamato cómo cambian estas partes de los receptores AMPA y NMDA específicamente. Y han contado cosas muy interesantes. Es un TFM del máster en investigación por si cuando acabéis os apetece profundizar en estas cosas. Bueno, muy bien. Ah, otra cosa importante que no quiero que se me olvide. Hay a nivel presináctico un receptor metabotrópico este que es bueno, son dos el MGLU-R2 y el MGLU-R3 estos dos. Estos son presinácticos de tal manera que cuando el glutamato se une a ese receptor se corta la liberación del glutamato como habíamos visto con el receptor D2 de la dopamina cuando se comportaba como un autorreceptor presináctico. ¿Vale? Pues esto es igual. Es un autorreceptor presináctico pues metabotrópico de igual manera que lo era el D2. Muy bien. Pues teniéndose en cuenta al igual que hacíamos con el D2 cuando se activan los receptores metabotrópicos del glutamato tipo 2 o tipo 3 que están en el botón terminal a nivel presináctico se corta la maquinaria de liberación del neurotransmisor como hacíamos con el receptor D2 si os acordáis. Bien. Bueno, ahora vamos a repasar la dinámica de la activación de estos receptores AMPA y NMDA. ¿Vale? Esto ya lo sabéis porque lo habéis estudiado el año pasado pero vamos a recordarlo. ¿Qué ha hecho? ¡Bum! Vale, aquí. Bien. Varias cosas. Lo primero que tenéis que ver aquí es que el receptor NMDA tiene, aparte de todo esto que hemos dicho de la glicina, de la desarina, etcétera, tiene otra característica importante y es que en condiciones basales tiene un tapón. Está taponado con iones de magnesio. Está taponado. Entonces, hasta que no quitemos ese tapón, por mucho que se unan la glicina y el glutamato, no va a haber flujo de iones porque está taponado. Está abierto. Fijaros, aquí está cerrado y aquí el agujerito está abierto pero da igual porque está taponado. Tenemos que destaponarlo. ¿Cómo lo destaponamos? Pues tiene que haber una despolarización, un cambio en el potencial eléctrico de la neurona para que se desplace el magnesio y ya puedan fluir los iones. Insisto, esto estaba abierto, se ha unido la glicina y el glutamato. Está abierto, el agujerito si lo veis está abierto pero está taponado. Tenemos que quitar el tapón para que puedan fluir los iones de sodio y de calcio. ¿Cómo quitamos el tapón? Despolarizando la neurona. ¿Cómo la despolarizamos? Gracias a los receptores AMPA. Esos receptores se abren rápidamente en cuanto llega al glutamato. ¿Vale? Tienen una cierta conductividad basal tanto de sodio como de potasio y cuando llega el glutamato pues ya terminan de abrirse y empieza a haber mucho flujo de iones. Bien, ese flujo de iones produce un potencial excitatorio que es el que va a quitar el tapón del magnesio. ¿Vale? Por lo tanto para que el receptor AMPA pueda hacer su efecto en la neurona tiene que haber una preactivación previa gracias al receptor AMPA que normalmente viene de otra activación. O sea, por eso se dice que el glutamato funciona como un detector de coincidencias porque solo la neurona glutamatérgica está, bueno, la neurona prosináctica va a activarse cuando haya habido una despolarización previa que haya, por una vía que haya excitado al receptor AMPA y la acción del glutamato por otra vía que se une al NMDA. Cuando confluyan esas dos condiciones ocurre pues la apertura del NMDA. ¿Vale? Y eso se ha visto efectivamente como apuntabais previamente que es la base de la potenciación a largo plazo. Aunque no toda la potenciación a largo plazo depende de estos receptores. Hay muchos tipos de PLP pero bueno esta es la la más clásica que no pueda ser. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Ya suena además. Es justo lo que se explica aquí. El AMPA tiene un estado de activación basal intermedio ni mucho ni poco se une bueno perdón este es el NMDA está taponado con el magnesio no pasa nada no hacemos nada. Este es el NMDA y el AMPA. ¿Qué pasa? Cuando se une el glutamato al AMPA se produce un flujo masivo de iones una despolarización esta despolarización es la que permite que salga el magnesio y ahora ya sí el glutamato y la glicina cuando llegan o si ya están pues hace que pueda permitir el flujo de iones insisto ya estaba abierto pero estaba taponado y ahora ya puede el flujo de iones producir esa activación. O sea que se dan esas dos despolarizaciones seguidas y la segunda mediada por el receptor NMDA es la que genera la potenciación a largo plazo que ya conocéis. Por lo tanto claro si falla el receptor NMDA como veremos que es la hipótesis en la esquizofrenia o una de las hipótesis no solo va a haber problemas de alucinaciones delirios etcétera es que estos procesos de plasticidad simétrica también se van a ver afectados y además sabéis que los problemas de memoria de trabajo son uno de los síntomas cognitivos por excelencia en estas fernas del espectro de las hipótesis. Bueno pues eso seguimos con cosas complicadillas al igual que hemos visto con la dopamina con el glutamato también hay vías glutamatérgicas importantes y además estas vías las vamos a manejar para entender luego tanto cómo funcionan los antipsicóticos los fármacos que se utilizan en el tratamiento de la psicosis como la propia psicosis. Bien recuerdo varias cosas primero el glutamato para esto que estamos estudiando es excitador eso es una de las cosas que se tienen que crear. Bien entonces en estas vías va a producir estiración. Segundo las luminas glutamato pueden ser de proyección como estas de la corteza que se de proyección quiere decir de salida algunas viajan lejísimos hasta la corteza hasta el tallo cerebral otras forman circuitos locales en la corteza en esos circuitos locales tienen un papel fundamental las interneuronas gabaérgicas estas en moradita ¿vale? y es ahí estas acordaos de ellas van a ser súper importantes ¿vale? Bueno pues esas interneuronas gabaérgicas están en los circuitos locales que forman las neuronas glutamatergicas de la corteza pero luego hay otras pues del tálamo ¿os acordáis que había cuando estudiábamos lo de las vías directas e indirectas neuronas glutamatergicas que iban a la corteza motora? Del nucleacumbens también al nucleacumbens llegan neuronas glutamatergicas de la corteza prefrontal de hecho esas neuronas son súper importantes para las recaídas al consumo de drogas y para el deseo de consumo cuando alguien está en abstinencia cuando alguien está intentando dejar una droga pues le cuesta muchísimo que se lo pregunten a cualquiera que está dejando de fumar muchísimo pues y cuando ya no puede más y recae es porque entre otras cosas ha habido una activación de esa proyección de la corteza al nucleacumbens esto de la recaída y estos circuitos está estudiado sobre todo con las drogas ahora con las adicciones sin sustancia las adicciones comportamentales como el juego el sexo y todo lo demás las drogas los móviles etcétera sí que se sabe que tiene un papel el nucleacumbens pero el tema de las recaídas no entre otras cosas porque no se puede estudiar en animales eso entonces y con las sustancias sí en animales como muchos se les puede estudiar les puedes poner a hacer juegos hacer como se estudian en máquinas tragaperras y se enganchan también pero eso de la recaída y tal algo hay algo hay pero con diferencia abismal se sabe muchísimo más con las adicciones a sustancias hay otra vía que va del hipocampo al nucleacumbens y de la amígdala también al nucleacumbens estas vías también serán muy importantes ¿vale? bueno pues estos circuitos quedaos con ellos y sobre todo con esos circuitos locales de la corteza en donde están las interneuronas gabaérgicas que os digo que van a ser importantísimos bueno entonces vamos a hacer un zoom a esos circuitos locales que estamos dándoles tanta importancia para ver por qué por qué son tan importantes pues mirad eso que está en el cuadradito le vamos a hacer un zoom aquí abajo bueno pues aquí está nuestro circuito local de la corteza tenemos una neurona piramidal fijaros que tiene el soma en forma de pirámide son las neuronas gluendomotérgicas más importantes las piramidales que hacen sinapsis con una interneurona gabaérgica las interneuronas sabéis que son neuronas mucho más chiquititas que están entre otras dos y que modulan la sinapsis de ambas vale y son gabaérgicas es decir son inhibitorias vale entonces cuando el glutamato liberado por esta neurona piramidal glutamatérgica se une a su receptor que es un receptor NMDA que ya os suena en la interneurona en la interneurona gabaérgica ¿qué va a hacer? pues va a excitar a la interneurona ¿vale? y entonces la interneurona va a activarse y liberar su neurotransmisor que hemos dicho que es el gaba bien ya veremos el gaba mucho más adelante pero os adelanto que tiene dos tipos de receptores el gaba A y el gaba B sobre todo esos dos luego el libro creo que en esta edición todavía os dicen me parece que hay gaba C y no no hay gaba pero bueno el gaba A y el gaba B el gaba A ¿qué pone ahora aquí? gaba A ¿era? ¿se ha menos corto? Pensaba que era el cuarto Vale, vale pues adiós Bueno estábamos viendo por hacer un poco de de recapitulación la hipótesis o la teoría mutamatérgica de la esquizofrenia habíamos hablado del mutamato de su síntesis de su degradación de los receptores que tiene haciendo especial énfasis en los receptores AMPA y en los NMDA habíamos hablado también de las principales vías glutamatérgicas que existen el glutamato al fin y al cabo es un aminoácido es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso ¿vale? sabéis que hay dos neurotransmisores por excelencia que son el glutamato o ácido glutámico es lo mismo y el gaba el ácido gamma aminobutírico el glutamato es fundamentalmente excitador y el gaba es fundamentalmente inhibidor digo fundamentalmente porque hay algunas excepciones en función de los receptores y del momento en el desarrollo en el que nos encontremos es que esto es una cosa interesante los neurotransmisores no hacen lo mismo en todos los momentos del desarrollo sobre todo en el desarrollo prenatal cuando se está formando el organismo en las etapas primeras de la infancia como luego la adulta cambia ligeramente su función por eso los fármacos no valen igual en los niños que los adultos que los ancianos y la psicofarmacología del desarrollo se encarga específicamente de eso de lo concreto de los psicofármacos en cada etapa del desarrollo bueno por hacer un poco de recapitulación y luego estábamos viendo entonces la hipótesis de la hipofunción del receptor NMDA en la psicofrenia como os adelantaba también que esta hipótesis viene pues de unos hallazgos anecdóticos que hubo por la droga esta el polvo de ángel la peniclidina que se vio que producía como episodios similares a la psicosis y cuando se describió esto y se investigó que hacía esta droga en el sistema nervioso se vio que era un antagonista un agente bloqueante del receptor NMDA y que si se daban PCP o antagonistas del receptor NMDA animales de experimentación se producían algunos cuadros conductuales compatibles con determinados síntomas de la psicosis y de la esquizofrenia en general vale entonces ¿por qué el receptor NMDA es la hipofunción del receptor NMDA es relevante para la esquizofrenia? bueno pues estábamos estudiando una serie de circuitos locales de neuronas piramidales glutamatércicas que hay en la corteza prefrontal algunas de ellas eso forman circuitos locales y luego hay unos neuronas de proyección que mandan sus axones de vuelta al tronco lente pero ahora nos vamos a centrar en la corteza como os decía y tenéis ahí y podéis ver aquí tenéis bueno esas vías y aquí vemos esos circuitos locales lo voy a poner más grande vale y ahí tenéis una interneurona gabaérgica que es la que nos tiene que ocupar ahora mismo ¿por qué? pues porque es en esta interneurona gabaérgica de aquí donde van a ubicarse supuestamente los receptores NMDA que son hipofuncionales es decir que funcionen peor de lo que se supone que tienen que funcionar ¿vale? recordad que el receptor NMDA cuando se le une el glutamato y también la glicina o el aspartato lo que hace es producir una despolarización es decir activa produce un potencial excitatorio en esa neurona esa neurona sin embargo es gabaérgica es decir libera gaba por lo tanto la activación de esa interneurona gabaérgica va a producir una inhibición en la neurona siguiente ¿me seguís con esto? ¿sí? es más por menos que es menos ¿vale? o sea estoy activando a algo que inhibe luego eso resulta en una inhibición en el elemento posterior bien vale entonces este es el circuito del que nos tenemos que ocupar ahora mismo además mirad las interneuronas vamos a hacer zoom en ese circuito que es lo que tenemos aquí ¿vale? bien las las interneuronas las interneuronas gabaérgicas o las neuronas gabaérgicas de la corteza hay de varios tipos y son preciosas de ver al microscopio además yo os animo a que busquéis vosotros y vosotras en internet pues eso podéis poner inmunofluorescencia neuronas gabaérgicas ya veréis que hay pues hay algunas que se llaman neuronas en candelabro neuronas en bouquet porque parecen como un bouquet de flores bueno hay varios tipos hay como cinco tipos más o menos se diferencian no solo por su mofología por su forma sino también por determinados marcadores neuroquímicos es decir sustancias químicas que unas expresan y otras no en concreto hay un tipo de interneurones gabaérgicas que son estas de aquí que son las que expresan esta enzima la GAT67 GAT quiere decir ácido glutámico de escarboxilasa que es una enzima que convierte el glutamato en gaba ¿vale? esto es muy sencillo el glutamato se convierte en gaba por una sola enzima que es esta la GAT lo que pasa es que hay varios varias lo que se llaman isoformas varios tipos bueno pues se ha descubierto por la investigación que el problema está en estas en concreto que son las que expresan este GAT67 ¿vale? bien bueno pues es en esas interneuronas gabaérgicas que expresan GAT67 hay receptores NMDA que son las que tenéis aquí si esos receptores NMDA están hipofuncionales cuando se libera el glutamato desde parte de esta neurona glutamatérgica si está hipofuncional el receptor esta interneurona gabaérgica pues no se va a activar mucho y no va a poder inhibir lo suficiente a esta neurona glutamatérgica siguiente o sea esto es esta es la idea como os digo esta neurona gabaérgica libera aquí gaba y el gaba pues como buen neurotransmisor ya estudiaremos el gaba en su momento pero lo que hace es activar receptores posináticos en concreto el gaba tiene dos grandes tipos de receptores el gaba A y el gaba B insisto que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a las vencedades y la activación del gaba produce una hiperpolarización es decir es inhibidora produce potenciales posináticos inhibitorios por eso se dice que el gaba es inhibidor ¿vale? aumenta la conductancia del clodo muy bien vamos a ver entonces esto que quiere decir o sea que consecuencias tiene bien si como os digo el receptor en MDA es hipofuncional ahora veremos o sea el que esto sea hipofuncional me diréis si si sois personas curiosas y críticas y os planteáis las cosas que yo no me cabe duda de que sois todos y todas así y diréis pero bueno esto del receptor en MDA me estás contando una historia Alejandro estamos asumiendo que es hipofuncional ¿y por qué es hipofuncional? ahí está el cuido de la cuestión pues puede ser por factores genéticos ¿vale? por ejemplo de hecho hay un gen que es el Green 2A se llama así Green 2A que codifica una de las subunidades del receptor NMDA la subunidad 2A como su propia mítica que las mutaciones en ese gen son factores de riesgo súper importantes para producir la explicación o sea fijaros ya va cuadrando esto se ha visto en estudios genéticos masivos con miles de pacientes pero en los hallazgos de laboratorio también también de hecho nosotros mismos lo hemos visto en este modelo que os contaba de simular infecciones durante la gestación y luego estrés en la adolescencia o consumo de cánabis en la adolescencia que son factores de predisposición y de desencadenamiento de la enfermedad luego en esos animales cuando les hacemos un escaneo genético masivo en una zona de la corteza prefrontal uno de los genes que me sale de nuevo es el Green 2A ¿vale? pues efectivamente ese receptor NMDA está hipofuncional por lo tanto el glutamato no puede activar suficientemente a esta interneurona gabaérgica por eso está digamos que no que no está activándose lo suficiente y al no activarse lo suficiente aquí no está liberando gaba no se libera gaba no se puede activar los receptores gaba A y por lo tanto esta neurona de aquí glutamatergica está desinhibida y está liberando más glutamato de la cuenta no estoy escuchando nada en casa a ver no quiero que se me estén pasando las notificaciones vale 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 ahora sí vale vale es que digo vayamos a que estén haciendo preguntas y no las esté escuchando bien bien vale pues esta es la cuestión al final esta hipofunción del receptor NMDA bien sea por factores genéticos bien sea por factores ambientales como las infecciones el consumo de drogas las experiencias vitales estresantes y otros muchos al final van a converger en esa hipofunción del receptor NMDA claro insisto esto hace al final que esa otra neurona glutamatérgica libere libere mucho glutamato hay otras otras similitudes pero esto estamos hablando ya de neurodegeneración vale neurodegeneración hay otras como os digo otras alteraciones no necesariamente relacionadas con el receptor NMDA directamente pero sí con la muerte de las neuronas de este circuito pues bien sea por placas y ovillos neurofibrilares como pasa la enfermedad de Alzheimer bien sea pues por algún tipo de ictus o bien sea por otro tipo de alteraciones patológicas como la demencia por cuerpos de Levy o sea todas esas causas también pueden producir en este caso ya más en la demencia una hiperactivación de esta neurona glutamatérgica y también una mayor liberación de glutamatérgica lo que quiere decir con este libro es que esa hiperexcitabilidad glutamatérgica no es solo privativa de la esquizofrenia dentro del marco de la hipótesis del neurodesarrollo hipofunción NMDA etcétera sino que incluso la neurodegeneración en la demencia también es compatible que haya un exceso de actividad glutamatérgica pero por otra vía por la acumulación de placas ovillos neurofibrilares que son uno de los rasgos patológicos claves en la enfermedad de Alzheimer por los cuerpos de Levy por en fin estudiantes cerebrovasculares de diferente tipo ¿no? bien me paráis si tenéis cualquier duda ¿eh? que yo me 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 embalo vale entonces de momento esto lo tenéis claro ¿no? lo que he ido contando bueno aquí sencillamente os dice lo mismo que yo ya os he contado antes que esto se descubrió por porque cuando se vio que la gente que había consumido esta droga el TCP o centiclidina o polvo de ángel o la propia ketamina que ya os conté y ahora es un es un antidepresivo de acción rápida aprobado ya lo veremos la esquetamina pues se dieron cuenta que esto produce alteraciones psicotomiméticas y dijeron oye pues ¿qué es lo que hace qué es lo que hace los fármacos aquí? bueno pues lo que hacen ¿habéis firmado todos? ¿sí? lo que hacen es bloquear el canal el canal por alrededor del cual se forma bueno o donde está el receptor Nm o que conforman las subunidades del receptor Nm entonces bloquea el canal y pues no pueden fluir los idones y ya está eso es lo que hace vale entonces ahora lo que vamos a hacer es ir un paso más ir un paso más allá y vamos a intentar unir la disfunción del receptor Nm de A por un lado glutamato ¿vale? con la hiperactividad dopaminérgica que ya sabemos que hay en psicosis por otro porque lo bueno de esta hipótesis de la hipofensión del receptor Nm de A es que es capaz de unir las dos las dos alteraciones la glutamatérgica y la dopaminérgica bien vamos a ver cómo se hace esto bueno pues para eso tenéis que recordar que os decía que en este circuito había algunos circuitos locales pero que también hay neuronas de proyección estos son neuronas que se llaman neuronas principales es decir neuronas de proyección que salen o sea que lanzan el axón fuera de la corteza prefrontal más concretamente van al tronco del encéfalo a donde están los cuerpos celulares en este caso de las neuronas dopaminérgicas mesolíndicas ¿vale? entonces ya os podéis ya podemos anticipar que una hipofunción del receptor NMDA específicamente en esas interneuronas produce más activación de esta neurona glutamatérgica más liberación de glutamato aquí y por tanto más liberación de dopamina porque ahí activa el glutamato a la interneurona perdón a la neurona dopaminérgica aquí lo tenéis ¿vale? entonces este es el mecanismo de acción sí esta neurona glutamatérgica se activa pero no hace bien su función porque el receptor NMDA está hipofuncional en esa interneurona gabaérgica que tenéis ahí por lo tanto esta neurona principal de proyección glutamatérgica queda desinhibida y por lo tanto va a hiperestimular a esta neurona dopaminérgica mesolímbica que tiene su origen en el área tecmental ventral y acaba en el mutilación ese es este circuito por lo tanto fijaos que bien ya hemos unido la hipofunción del receptor NMDA con la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica que está asociada a los síntomas positivos por eso digo esto es una hipótesis muy elegante y ya veremos que explica también no solo a través de este circuito la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica sino también a través de otros circuitos incluso en el hipocampo ventral como veremos un poquito después ¿lo entendéis esto? ¿sí? ¿seguro? vale este es un pelín más complicado es justo lo que os he dicho del hipocampo ventral entonces este es el circuito digamos como funciona normalmente ¿vale? y aquí ya hay más partes bueno pues tenemos por un lado una neurona glutamatérgica aquí que va a activar aquí esto es un circuito local en el hipocampo ventral ¿vale? que va a activar a su neurona interneurona gabaérgica que esta a su vez va a inhibir a otra neurona glutamatérgica ¿vale? y esta neurona glutamatérgica activará a una neurona de proyección gabaérgica también que está aquí que a su vez inhibirá a una gabaérgica también de proyección de largo alcance que está en el globo pálido y que va a hacer sinapsis con de nuevo la neurona dopaminérgica mesolímbica fijaos esto ya es más complicado ¿vale? aquí hay muchos más pasos ¿vale? entonces vamos a ver qué pasa cuando esa neurona GAT67 no le funciona bien el receptor NMDA que es lo que tenéis aquí abajo ¿vale? a ver entonces a ver qué pasa ¿vale? sí voy a voy a voy a explicar qué pasa cuando funciona mal el receptor NMDA que lo vais a terminar de entender mejor y luego lo repito desde el principio entonces ese es el círculo vamos a ver qué pasa de nuevo el receptor NMDA ahí pues no funciona está hipofuncional por lo tanto no responde bien a la estimulación glucamatórgica que recibe de esa NMDA muy bien no responde bien por lo tanto no va a activarse lo suficiente esa interneurona gabaérgica al no activarse lo suficiente no puede hacer lo que hacen las interneuronas gabaérgicas que es inhibir a la siguiente al no poder inhibir a la siguiente esta neurona de proyección glucamatórgica fijaros queda desinhibida por eso pone ahí como que está a tope a tope funcionando vale entonces ¿qué va a pasar? que esta neurona de proyección del nutracumens ¿acordabas? que os decía que en el estriado en general y en el nutracumens en particular las neuronas de salida son gabaérgicas son las que estudiábamos en lo de la vía directa y la indirecta ¿os acordáis? bueno pues entonces esta neurona gabaérgica de proyección de salida no interneurona ya sino tal va a estar hiperactivada si está hiperactivada la neurona gabaérgica va a inhibir muy potentemente a esta neurona del nuevo pálido que a su vez es la que tiene que inhibir a la dopaminérgica por lo tanto al estar hiperinhibida la neurona dopaminérgica mesolímbica está hiperactivada y liberando mucha dopamina ahora lo repito pero la clave aquí es que estamos estudiando diferentes vías de convergencia diferentes vías de convergencia por las que la hipofunción del receptor en NMDA en una interneurona gabaérgica resulta en una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica es decir en la vía que va del área tegmental ventral en el mesencéfalo al nuevo blanco en el sí vale depende del circuito están preguntando que si da un poco igual el número de pasos o de neuronas implicadas la hipofunción del receptor en NMDA va a desembarcar siempre en una hiperactividad dopaminérgica esa es la pregunta pero piénsalo bien pero piénsalo bien si muchos pasos ya claro vale si están lo que creo que pregunta la compañera ¿cómo te llamabas? lo que pregunta Sara es que si esta este circuito de desinhibición activación depende está condicionado por el número de pasos que tenga bueno al final como es más menos más menos pues depende de cuántas de cuándo acaba el ciclo porque es lo que te digo depende de si está activando a una inhibitoria que luego inhibe a una excitatoria o a una inhibitoria la clave para entenderlo es ir siguiendo el circuito pero respondiendo a tu pregunta no es independiente del número de pasos implicados hay que analizar el circuito concreto las activaciones y las inhibiciones y en función de cómo resulte del dominó concreto que salga en condiciones normales y lo que esté afectado pues claramente tendrá un resultado que lo que te quiero decir es que no se puede hacer una regla general hay que analizar el circuito ver los pasos implicados y siguiendo esa lógica pues tendrá una consecuencia u otra no es que ese es el error en el razonamiento no siempre la consecuencia es una actividad dopaminárgica exacerbada estamos viendo dos casos en los que es así pero luego habrá otros muchos casos en los que no cuando vale no no da igual no 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 da igual no da igual es en estos circuitos concretos que estamos estudiando es o en este circuito local de la corteza que va directamente al área de tegmental ventral o en este otro circuito que se inicia en el hipocampo ventral son en estos circuitos concretos vale esa era la pregunta bueno a ver que hay otras preguntas cuando no funciona si estoy grabando cuando no no funciona la neurona del hipocampo glutamatórgica del receptor en el media libera glutamato y preestiva la siguiente no a ver cuando no funciona la neurona del hipocampo el hipocampo no vale no es que no no el la cuestión no es tanto que esta no funcione la cuestión no es tanto que esta no funcione como tal la cuestión es que esta no recibe bien su mensaje y por lo tanto no se activa por eso está como en líneas discontinuas al no activarse no libera su neurotransmisor que es GABA y la siguiente neurona queda desinhibida ese es el problema ¿vale? y por acotar la terminología el receptor no libera el neurotransmisor el receptor recibe digamos que es el que hay al que se une el neurotransmisor y produce una activación o inhibición de la neurona en la que se encuentra ¿vale? y ni siquiera la produce el receptor lo que produce es que se cierren o se abran unos canales iónicos y ese intercambio de ones resulta en una despolarización o una hiperpolarización ¿vale? o sea es que hay que hablar con propiedad pero bueno pero bueno la pregunta era interesante vale ¿el receptor NMDA cuando se activa el glutamato siempre va a producir un intercambio de iones que produce una despolarización donde esté donde esté donde se encuentre claro el receptor NMDA preguntan si solo en las neuronas gabaérgicas va a producir una despolarización o bueno o un potencial posináptico excitatorio porque la despolarización completa el potencial de acciones solo cuando esos potenciales se van sumando espacial y temporalmente se alcanza el umbral de excitación de menos 55 milivoltios entonces se libera el potencial o sea se activa el potencial de acción pero bueno no o sea esa consecuencia en un individuo adulto porque como os digo cambia en un individuo adulto cuando se activa el NMDA va a producir una despolarización siempre y cuando se haya dado lo del AMPA antes lo del magnesio etcétera etcétera o sea y una despolarización que si es lo suficientemente intensa llegará al potencial de acción y para seguir el circuito a cada paso se usan los potenciales evocados o como se puede seguir no los potenciales evocados no tienen la resolución a nivel de célula a célula que se necesita para esto esto se suele seguir con en animales de experimentación con electrodos intracelulares de célula única en cortes de cerebro que donde tú puedas en un corte de cerebro que de hecho lo puedes cortar así un corte sagital y tú pones pues eso una vez prod aquí y luego registras aquí ¿vale? sí entonces repetimos para que esto quede claro vamos a ver ¿cómo vais estudiando? de verdad ¿eh? ya vamos tarde ya vamos tarde hay que empezar ya hay que empezar ya a subrayar a leer bien a ver vídeos a repasar las clases a hacer resúmenes a hacer a dibujar muchas veces los esquemas del estal en el cuaderno ¿vale? hacer las propias anotaciones con color porque una manera sabéis que bueno que si vosotros vais recreando el circuito con vuestras propias manos se os va a quedar mucho mejor o sea por eso yo os digo es una práctica perniciosa perniciosa coger los apuntes de que estén ahora de moda en el grupo de Telegram y sacarlos y estudiárselos de verdad y en fin alguno con eso podrá llegar al 5 pero a otros muchos no les será suficiente ¿vale? entonces yo mi función como tutor es pues nada guiaros un poco a cómo tenéis que estudiar de la mejor manera posible bueno vamos a esto entonces repito estamos estudiando cómo la hipofunción del receptor NMDA que produce por un lado una hiperactividad muy mutamatérgica es decir se está hiperactivando las neuronas mutamatérgicas y liberando mucho glutamato además de eso está produciendo una hiperactividad dopaminérgica que es la que ya habíamos visto que parece que era responsable de los síntomas positivos según la hipótesis clásica dopaminérgica de la esquizofrén entonces ahora estamos juntando las dos cosas lo glutamatercito y lo dopaminérgico bien hemos visto cómo se hace digamos como en el circuito de la corteza prefrontal una disfunción en ese circuito produce al final una hiperactificación de la neurona del área tendental ventral dopaminérgica y ahora justo lo que vamos a explicar otra vez es cómo también llegamos a esa hiperactividad dopaminérgica mesolímbica pero a través de otro circuito que no tiene su origen en la corteza prefrontal sino que tiene su origen en el hipocampo ventral ¿vale? hipocampo sabéis que es esa estructura súper importante en forma de caballito de mar del lóbulo temporal que se lo quitaron al paciente H&M y le fastidieron la vida e inspiró a una película estupenda de Guy Pearce que se llama memento ¿vale? que es de cristofrenola me parece bueno ya Guy Pearce yo no sé ¿sigue vivo? yo no sé entonces hipocampo ventral circuito en condiciones normales ojos y oídos ativos tenemos una primera neurona glutamatérgica aquí muy bien que va a activar que va a activar a una interneurona gaérgica esta interneurona gaérgica va a inhibir o va a regular va a regular que la siguiente neurona no dispare pues ni mucho ni poco que dispare lo que sea necesario muy bien como esta neurona glutamatérgica está disparando lo que es necesario pues todo funciona muy bien va a estimular lo suficiente a esta neurona gaérgica de proyección que a su vez va a inhibir lo suficiente ni mucho ni poco a esta otra neurona gaérgica que está en el lobo pálido y que a su vez va a tener bajo control a la neurona dopaminergica mesolínea ¿vale? esto es en condiciones normales todo está bien todo el mundo todo el mundo funciona nadie grita nadie grita todo el mundo habla a la altura que tiene que hablar pero claro como nos carguemos un elemento la liamos vamos a cargarnos pues llega una mutación y el receptor NMDA en la neurona gaérgica ya no funciona igual de bien entonces ¿vale? el inicio del circuito está bien la neurona glutamatérgica lanza el glutamato pero no es capaz de hacer muy bien su función porque el receptor NMDA ya no funciona bien por lo tanto esta neurona gaérgica pues no se activa lo suficiente no lanza no libera el gaba suficiente el nivel de gaba necesario por lo tanto esta neurona que estaba un poco como como la auriga que tiene a los caballos así con las con las riendas más o menos atados pues ya estos caballos se desbocan esta neurona glutamatérgica se desinhibe y ¡boom! se abre la presa y venga y entonces ¿qué pasa? se libera mucho glutamato aquí a su vez esta neurona gabaérgica de proyección fijaos también va a estar desinhibida que es lo que quiere decir esa especie de nubecita así como que tiene mucha prisa bueno que está funcionando a todo gas por lo tanto va a liberar mucho gaba esta es como la primera vez que vemos que hay una hiper liberación de gaba en vez de todo lo contrario al liberar mucho gaba va a hiperinhibir a la siguiente neurona que también es una gabaérgica menos por menos es más por lo tanto al inhibir una neurona que inhibe el resultado final es una desinhibición efectivamente y la neurona dopaminárgica mesorítmica de nuevo aquí funciona todo gas y se libera mucha dopamina en el núcleo cóndromes pues eso que os cuento como os quedáis esto es una maravilla esto esto es la leche en verso ¿qué? ¿sí? la leche en verso la leche en verso ojo muchas gracias vale buena pregunta Emilio ¿no? Emilio preguntaba si esta hipofunción de la neurona agabérgica solo se da al inicio del circuito o podría ocurrir en cualquier otra neurona agabérgica no ocurre en todas las neuronas agabérgicas son en estas pequeñas interneuronas específicas del circuito de todas formas también me gusta aclarar que estos son a veces modelos más o menos teóricos es decir oye pues yo voy haciendo mis experimentos ¿cómo? pues yo voy mirando al microscopio identifico esta neurona veo que expresa NMDA digo ostras pues yo también sé por el microscopio que luego hace contacto sinéptico con la siguiente vamos a ver meto un electrodo meto otro ah pues efectivamente tal ahora en esa neurona le he hecho un curso a NMDA para emular la hipofunción ah pues va cumpliendo lo que te quiero decir con esto Emilio es que que estos son modelos de trabajo que parece que se cumplen pero que vamos un poco perfeccionándolos y por lo que se ve para que funcione de la manera que se va funcionando pues sí que tiene esa hipofunción tiene que ser en estas GAT67 interneuronas más pequeñas a ver ojalá pudiera cambiar el ruidito este que fue un poco menos pues sí efectivamente es una maravilla esto y aunque como le decía Emilio esto es un modelo de trabajo que cada vez parece que es así porque si yo voy poniendo electrodos y voy excitando o voy inhibiendo también porque yo puedo con una técnica especial yo puedo meter canales de cloro o sea iones de cloro o sea puedo meter corrientes inhibitorias en las neuronas y va y va cumpliendo se va funcionando esto es como cuando yo hago un circuito eléctrico lo voy construyendo voy y al final consigo el resultado que teóricamente debería dar y esto es igual al igual que al igual que antes ahora el libro lo que hace es lo que hace es poner eso en el contexto de qué pasa con los episodios psicóticos inducidos por drogas o lo que pasa en la demencia que también hay cuadros como psicóticos preguntaban antes por la autogenética si esto tiene que ver con la autogenética bueno con la autogenética se ha descrito se han perfeccionado las investigaciones también sobre esta temática de los modelos porque permite excitar e inhibir circuitos muy concretos la autogenética esa es la ventaja con precisión de milisegundos bueno aquí es igual esto tampoco hay que dedicarle mucho tiempo porque si yo tomo ketamina pues el receptor NMDA queda bloqueado y es como si estuviera hipofuncional y de nuevo si hay placas las placas son menos selectivas pero se están cargando todos esos circuitos reguladores de la corteza que al final producen la misma hiperactividad de la neurona glutamatérgica que activa la dopaminérgica o sea el resultado al fin y al cabo es el mismo este modelo de la hipofuncional NMDA sirve para cuando hay un trastorno del neurodesarrollo que afecta al NMDA como cuando lo altero con drogas como cuando hay una neurodegeneración y en esos casos en todos hay un cuadro psicótico más o menos presente vale pero todo esto estaría muy bien pero sería incompleto si solo pudiera explicar la hiperactividad dopaminérgica pero eso como veíamos al principio del tema solo explicaría parcialmente los síntomas positivos pero también hay síntomas negativos hay cognitivos hay afectivos pero los negativos en concreto los negativos son mucho suelen ser más difíciles de tratar en general y tenemos menos teorías buenas de cómo eso de cómo se mantienen en el tiempo sabemos que o hipotetizamos que provienen de una una hipoactividad mesocortical dopaminérgica es decir hay menos esas neuronas mesocorticales funcionan peor y se libera menos dopamina eso sospechamos y ahora vamos a ver si la hipofunción del NMDA pues también la hipofunción del NMDA causada por trauma por ejemplo mejora cuando el paciente va a terapia sin fármaco es que claro no hasta donde yo sé no hay estudios en humanos que vinculen directamente el trauma bueno con sí que hay estudios que hablan del estrés y el receptor NMDA incluso en modelos animales en humanos no hay tanto que yo sepa pero lo que no se sabe es si luego la recuperación con terapia psicológica afecta a esto es que el receptor NMDA pensar que es un receptor súper ubico está en todos lados y es muy importante para el funcionamiento general del sistema nervioso por eso enfatizo que el NMDA es para esto que estamos hablando es el específico que está en las interneuronas gabaérgicas estas GAT67 positivas ¿vale? eso es importante ah os quería contar antes de seguir pasando hay otra hay otra fuente de hipofunción del receptor de NMDA súper curiosa y es cuando hay una enfermedad autoinmune en la que nuestro propio organismo segrega anticuerpos contra el receptor NMDA o sea ¿sabéis lo que son las enfermedades autoinmunes? ¿no? son en las que nuestro propio organismo reconoce como extraño algo y empieza a atacarlo normalmente pues eso se generan anticuerpos y esto es igual de repente ¿ah sí? pues el problema es que esto se confunde con psicosis muchas veces porque pues eso hay cuadros psicóticos y tal pero no hay una causa desde luego psicológica los psiquiatras además siempre dicen hay que descartar causa orgánica pues esto es una de las primeras cosas que hay que ver y en ese caso pues sí de repente tu propio cuerpo está generando anticuerpos contra los receptores NMDA y es que claro se produce una hipofunción y hay cuadros psicóticos entonces se dan corticoides para bajar la respuesta inmune y se mejora ¿sí? ah pues pues claro es esto esto está saliendo ahora también es un recurso lo de la esto de los anticuerpos NMDA enfermedad por anticuerpos anti-NMDA si lo veis está saliendo mucho las series de médicos también hay una serie que se llama El Residente que está en Netflix que hace vamos dos o tres capítulos de estas series tipo que yo les llamamos series venzo de acepina que es cuando no quieres te pones ahí y ya está bueno pues esto es que me hizo mucha gracia y dame mira el anti-NMDA está aquí también no sé si en House también salió etcétera bueno pues que veáis que 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 se puede hacer hasta por anticuerpos yo cuando esto me enteré hace ya muchos años me quedé alucinando alucinando de hecho bueno preguntaban aquí cosas de la celiaquilla la diabetes la esclerosis no estas son anticuerpos específicos anti-NMDA vale bueno que me voy por la ahora la parte de la hipofunción de las vías dopaminergicas mesoporticales tanto las de la corteza prefrontal dorsolateral como de la ventromedial sabéis que esto va a más síntomas cognitivos negativos también pero específicamente más cognitivos más de aplanamiento o sea de embotamiento embotamiento cognitivo etcétera y esto más emocional aplanamiento afectivo agulia retraimiento social bien pues el circuito es parecido la adecuada función de la vía mesoportical depende de un equilibrio entre el funcionamiento de este circuito local de aquí con esta neurona de proyección glutamatérgica que active a esta interneurona que está en el área tendental ventral si todo esto funciona como tiene que funcionar las vías mesoporticales pues funcionan al nivel adecuado y mucho ni poco vamos a cargarnos el sistema esta interneurona agavárgica GAT67 es la que tiene el NMDA que está hipofuncional pues nada no funciona esta está desinhibida y por lo tanto hay una hiperactividad de esta interneurona agavárgica que eso no expresa ningún receptor NMDA hipofuncional entonces ¿qué pasa? al estar esta hiperactivada sobreinhibe a la dopamina ¿vale? y entonces pues esta mesoportical está hiperinimida ¿vale? la clave aquí es entender que aquí no hay hipofunción en NMDA porque si no estaría compensada solo está aquí al principio como decía Emilio ¿vale? ¿se entiende? está acá menos cuarto ¿vale? bien encefalitis sí encefalitis por anticuerpos anti-NMDA creo vamos que encefalitis no síndrome anti-NMDA no no es encefalitis síndrome anti-NMDA bueno bien vamos a cambiar un poco de tercio reba Down no 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 ni no no